¡Hola a todos! ¿Cómo están? Este mes estaremos hablando sobre la integridad. Integridad es elegir ser sincero en todo lo que dices y haces. ¿Alguna vez te ha tocado elegir entre lo que Dios dice y lo que otros te están mandando hacer? Es una decisión bien complicada, ¿cierto? Recordemos el versículo de este mes. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en caminos perversos será descubierto. Proverbios 10.9 Ahora vayamos a escuchar la historia de hoy. Esta semana volvemos con el libro de Daniel. Como verán, Dios tenía un gran plan para el mundo y para eso iba a usar una familia. Esa familia eran los israelitas. Pero ellos estaban muy alejados de Dios y cada vez se alejaban más y más de él. En un momento de la historia de los israelitas, fueron conquistados por el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. ¿Qué les parece si lo repiten conmigo? Nabucodonosor. Este rey eligió a cuatro chicos israelitas para ser parte de su gobierno. Estos cuatro eran Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Dios bendijo a estos cuatro chicos con sabiduría, conocimiento, discernimiento y muchas cosas más. Tiempo más tarde que el rey Nabucodonosor había elegido a estos cuatro, decidió que Daniel iba a estar en un puesto de mucha autoridad porque era muy especial. Un día el rey Nabucodonosor decidió hacer una estatua de oro gigantesca y todos debían adorar esa estatua cuando estuviese lista. Daniel estaba de viaje pero sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego estaban ahí. El día que estuvo lista la estatua, el rey mandó a llamar a todas las personas que trabajaban con él y a todos los ciudadanos. Uno de los oficiales del rey dijo, Cuando suenen las trompetas, bombos y platillos, todos deben arrodillarse ante la gran estatua. Y si no se arrodillan, serán arrojados a un horno con fuego. Una vez que estaban todos ahí reunidos, el rey Nabucodonosor estaba muy pendiente al igual que todos sus oficiales. Entonces comenzaron a sonar las trompetas, los bombos y los platillos y todos se arrodillaron menos Sadrach, Mesach y Abednego. Porque ellos estaban seguros de que Dios era su Dios y no tenían por qué arrodillarse a nadie más. Al ver esto, los funcionarios se pusieron súper enojados. Por lo tanto, les dijeron al rey Nabucodonosor que Sadrach, Mesach y Abednego no habían hecho caso y no se arrodillaron ante la estatua. El rey Nabucodonosor dijo, ¿Qué? ¿Cómo que no? Voy a ir a hablar con ellos. Y cuando los confrontó y les preguntó por qué no se arrodillaron, ellos le dijeron que no necesitaban arrodillarse a ningún otro Dios porque ellos conocían al Dios verdadero. Cuando vieron esto, los oficiales se enojaron muchísimo y le dijeron al rey Nabucodonosor que estos tres chicos no quisieron arrodillarse ante la estatua. Entonces, el rey Nabucodonosor dijo que como eran muy especiales para él, tenían una oportunidad más para arrodillarse. Y si no se arrodillaban, serían arrojados al horno de fuego. ¿Y adivinen qué pasó? Sonaron otra vez las trompetas, los bombos y los platillos y Sadrach, Mesach y Abednego no quisieron arrodillarse ante la estatua. Es por esto que el rey Nabucodonosor se puso demasiado molesto y dijo, súbele al horno lo más que puedan porque ellos tres serán atados por los más fuertes guardias que tenemos y serán arrojados al fuego. Antes de ser arrojados al fuego, el rey Nabucodonosor les preguntó que por qué hacían eso, que si no les daba miedo. Y ellos respondieron que no era necesario defenderse ante él, porque su dios era capaz incluso de sacarlos de las llamas. Y si así no lo hacía, ellos sentían que Dios era el único dios verdadero. Ellos le dijeron que no se iban a defender ante él, porque estaban seguros de quién era su dios y que así no lo sacara del horno en llamas, ellos no iban a adorar a ningún otro dios. Por lo tanto, Nabucodonosor se molestó muchísimo y fueron arrojados al fuego. Fueron custodiados por los más fuertes guardias y Nabucodonosor estaba ahí pendiente de todo. Cuando había pasado bastante tiempo de que el fuego estaba encendido, Nabucodonosor se dio cuenta de que no habían tres hombres, que no eran solo Sadrach, Mesach y Abednego. Sino que había una figura más grande ahí, que parecía hijo de los dioses. Por lo tanto, todos quedaron súper sorprendidos. Entonces, el rey Nabucodonosor mandó a que Sadrach, Mesach y Abednego salieran del horno. Y cuando los vio que estaban ilesos, dijo, Alabado sea el dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Más nadie puede hablar mal de este dios porque fue capaz de guardarlos incluso en las llamas más potentes. El rey Nabucodonosor, al ver todo esto, hizo que Sadrach, Mesach y Abednego tuviesen mejores puestos dentro de su gobierno. Él estaba súper complacido y estaba súper seguro de que Dios era el dios real. Y envió un comunicado a todo su pueblo diciendo que todo aquel que hablara mal de Dios iba a tener graves consecuencias y sus casas iban a ser destruidas. Sadrach, Mesach y Abednego no solo fueron valientes, sino que también tuvieron la integridad de hacer lo que era correcto. Y a través de esto, muchas personas pudieron creer que Dios es el dios verdadero. Así que cuando nosotros actuamos con integridad, otros pueden conocer a Dios. ¿Qué les parece si repetimos esto? Cuando haces lo correcto, otros pueden ver a Dios. Hagámoslo una vez más. Uno, dos, tres. Cuando haces lo correcto, otros pueden ver a Dios. ¿Qué les parece si oramos y hablamos con Dios? Dios, te damos gracias por este día. Gracias porque nos permites aprender un poco más acerca de la historia de tu grandeza. Gracias por la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, porque muchos pudieron conocerte a través de ellos. Gracias porque nos amas. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Chao, chicos. En ti no hay oscuridad, tú eres mi verdad. Al estar en tu luz una nueva esperanza llegó. Fui llamado a reflejar al mundo tu bondad. Me impulsa tu gracia que un día me levantó. De ti, Jesús, yo hablaré. Tu nombre yo proclamaré. Todos verán que eres fiel. Por tu gloria a Dios yo viviré. Hazme brillar con tu luz. Que seas tú en mí. Llena mi vida, Jesús. Quiero ser como tú. Mi camino alumbrarás. Haces mi fe brillar. Con tu fuerza y poder, todo mi temor huirá. Tus pisadas seguiré. No volveré atrás. Te encontré y estaré para siempre en tu voluntad. De ti, Jesús, yo hablaré. Tu nombre yo proclamaré. Todos verán que eres fiel. Por tu gloria a Dios yo viviré. Hazme brillar con tu luz. Que seas tú en mí. Llena mi vida, Jesús. Quiero ser como tú. Por tu luz, huye la oscuridad. Con tu poder, todo transformarás. Tú reinarás por la eternidad. Por tu luz, huye la oscuridad. Con tu poder, todo transformarás. Mi corazón te reflejará. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Hazme brillar con tu luz Que seas tú en mí Llena mi vida Jesús Hola chicos, es increíble ver como Sadrach, Mesach y Abednego hicieron lo correcto a pesar de las posibles consecuencias Y es que vamos, el rey quería que adoraran una estatua, sin embargo ellos decidieron no hacerlo a pesar de las consecuencias Y es que el Señor los libró del horno de fuego donde el rey los había metido para matarlos Y el rey pudo ver los milagros del Señor y creer y este a su vez enseñárselo a todos los demás del reino Y es que cuando haces lo correcto otros pueden ver a Dios Vamos, repítelo conmigo, cuando haces lo correcto otros pueden ver a Dios Y no es fácil muchas veces hacer lo correcto Sin embargo, cuando confiamos en el Señor, Él nos va guiando para tomar decisiones sabias Y poder hacer lo correcto Esto podría implicar no burlarse cuando tus amigos se burlan del profesor Podría implicar ayudar a tu vecina a realizar las compras o a cortar el monte Así que recordemos que cuando hacemos lo correcto otros pueden ver a Dios Vayamos a Grupo Pequeño y encontremos nuevas maneras de hacerlo cada día mejor Bye Bye